Desde el estudio donde apenas está a punto de comenzar la conferencia de prensa de Chen Carlos Canela, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Oye, ese beso nunca falta, así hace con todo. No, pero qué pasa. Tú eres fanática, eres entregado. Pero no, yo soy muy entregado, tú lo sabes. Demasiado intenso, dicen a veces. No, tú lo sabes. Yo tengo una pequeña idea. Pero cómo que dicen a veces. Mira, tú... Como si no nos conociéramos tú y yo. Déjalo ahí, Bruno tiene algo de ti o tú tienes algo de Bruno, pero es terrible el muchacho. Es terrible, la verdad. Siempre uno se alimenta del otro. O sea, el personaje te da a ti, tú le das al personaje. Siempre van a haber cosas similares y van a haber otras que no somos parecidos. En estos momentos no se sabe quién más. Si Cuca, él o Cuca Bianca o qué está pasando. Pero ahí como que... Yo estoy más confundido que ustedes. En esos momentos está aquí, pero queremos preguntarte, además de esta telenovela, que sabemos que está haciendo historia en Puerto Rico, está gustando en cantidad. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, ¿sabes qué? Que es una historia típica. Creo que estamos rompiendo el molde aquí con la típica novela de amor. Tú ves una típica novela de amor y la comparas a esta, nada que ver. Los protagonistas son humanos. O sea, la gente me decía en Estados Unidos, decían, pero espérate, pero son malos, son buenos, son villanos. Hay de todo. No es que sean malos, no es que sean villanos. Es que los seres humanos tenemos nuestro despecto y nuestras virtudes. Tú ves una novela típica de amor y solamente muestran lo bueno del protagonista. En esta historia no, se ve lo malo, lo bueno se ve de todo. Y Bruno, precisamente un ejemplo de esto, Nicolás, ¿cómo estás Nicolás? Eso está acabando, está acabando. Le dicen el terremoto y no es mentira. ¿Cómo te consideras como papá y como Nicolás? Has cambiado todo, te has sacado de los esquemas. Tú sabes que mi vida sigue igualita, igualita, igualita. Lo único es que conozco un amor mucho más grande que el que conocía antes, conozco un amor distinto, conozco, tengo otra razón aún más grande para echarle ganas, para trabajar, para seguir. Es una bendición. Tu próximo proyecto, ¿hay una nena en camino o algo? Mejor vamos a hablar sobre eso a las 5 de la tarde, si hay nena en el camino o no, y tendrás acceso total. Lo vamos a tener en vivo a las 5 y a la noche en acceso total. ¿Qué tú crees? ¿Regresamos a las 5 y a las 11 y media? Por supuesto, yo contigo, yo te sigo a todas partes.